Carrera chavales, vamos al lío eh, mucha suerte a los dos tíos, va, mucha suerte tíos, venga pregas fuerte eh, venga Alberto, que estás bien eh, venga vamos, al tres, freno al cuatro de atrás, adelante perdón, si, hostia salían falso, no me lo puedo creer, cuatro segundos tío, ¡cuatro segundos! Tío, ¡cuatro segundos! Tío, ¡cuatro segundos! Tío, ¡cuatro segundos! Y así el pequeño golpe que no ha sido una cosa ¿Tú has roto Alberto? Sí ¿Tú has roto Alberto? Creo que Nico y yo, a ver, no sé si tiene rebufo el tercero, por ahora no lo parece Uy, Maximus Un poco se mata, pero ahora sí, ahora sí ha perdido el rebufo el tercero de Nico y yo Acidente, conejo Vale, Nico me está dando luces, así que me está diciendo que tire Y ya nos hemos escapado del tercero, así que vamos a tirar Tira, tira Suelta un poco, si no, ahora Sí, 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 sí No, yo he entrado Daniel, pero he entrado en la 8 Alberto, porque no es para grabar el coche. ¿Pues este tercero, tío? Sí. Un tiempo mirando para atrás y tengo que concentrar la carrera. ¡Oh, qué mal! Sí, una maravilla de Harry Potter. Sí, una maravilla de Harry Potter. Sí, una maravilla de Harry Potter. Un poco el coche le pega al muro. Un poco el coche. 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 Vale, eso, Asotoro, Maximus, perdón, acaba de romper el coche, seguro en la chica, ¿eh? Porque se ha pegado un buen, un buen hostiazo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Los que pelean por ahí adelante Mucho no lo habrá roto, si no hubiera entrado Ya, pero por lo menos ya no está cuarto, está quinto No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí está todo el mundo. Debería llenar a todo, eh. Vamos a prepararnos a... Voy que ha parado también, Alberto. Sí. Ya salió adelante, ¿no? Para reparar. Claro. Ay, 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 que rompo otra vez. Me cago un 10, tío. Joder, bueno. Ni parla, ¿a poco, eh? Ya lo veo. No sé si han llenado, no me he fijado si han llenado, tío. No sé si han llenado, no me he fijado si han llenado, tío. Yo creo que habrán llenado, si no habrían salido más adelante todavía. Uy, Nico, que por poco se mata. Un poquito le ha faltado, tío. Tío, hay два kilómetros por el fin otro día que viene con el día de hoy. ¿Bandela amarilla? Sí, hay uno. Aquí tengo reducing paraazarme. y 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 Uy, menos mal que Jocete no ha tocado muro si toca muro Jocete y acabamos los dos fuera porque si lo toca a él, rompe y lo reviento yo a él y rompo yo menos mal Avaro tío también, yo no sé que también boxeo tío, te que contestaba Yo chiquí, y así es que va Creo que voy a perder el rebufo, tío. Tiene toda la pinta. Tiene toda la ventana. 3 segundos panico no lo creo se lo tiene que quitar la siguiente vuelta cuando la ha pillado en la chican vaya putada loco se lo está quitando ya ha hecho bien, ha hecho bien muy bien vale, me está costando el trabajo porque tengo la goma una vuelta más vieja que la suya nada, no tengo rebufado el set de ti vamos en esta aquí peleamos ahora tío, no tiene sentido y esta ya hay que echar nueve y media nueve y media para ir a tope o para ir ahorrando no, ir ahorrando porque tiene un poco más de circuito ¿sabes? ya, cuyo sete la chican que ha estado por comerse la por segunda vez para, para, al revés tío que veía pasada 4 segundos, me voy a dar reparación 4 segundos, me voy a dar reparación 5 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 segundos, me voy a dar reparación para poder tirar va a salir detrás de ellos, no sé yo quedan ocho vueltas y media y 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 ahora me puede penalizar creo ahora puede que me coma el penalti de 4 segundos de pico no 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 al límite otra vez tío es que derrapa en el último momento colega cuando ya tienen la curva hecha que parece que vas a salir bien derrapa en el último momento y 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